Es muy tímido, es raro en voz. Está como muy... Mirá que tiene escabio. Muy cremada, no tiene gusto a café. A mí me gusta más el tiramisú, donde el mascarpone tiene sabor a café. Y está como muy infantil. Y las figuras no están, obvio. No, son abstractas. Bueno, pero figura al fin. No. Ah, ¿no? No, esto es un poco de chocolate fundido. No es una figura. Es un vigorita, si te lo dije yo. Pero es una vigorita muy gorda, esta vigorita. Bueno, ya es bien alimentada. Esto es un gusano más que una vigorita. Escuchame, Luis. Acá, está duro esto. ¿Vos embebiste las vainillas? Sí. Sí, no quería que se me derritiera. Mirá, yo te quiero mostrar. No veo que esté húmeda. Sí, yo la húmedo. ¿En qué? ¿En café? En café. ¿Y en algún licor? ¿Licor de café? Lo único que yo veo acá es una vainilla que está crujiente. Y en el tiramisú no deben estar así. O sea, está crocante de verdad. Me costó romperla. Entonces, no están bien embebidas. Y las figuras no llegaron. Bien. Mauri. Las vainillas no están hidratadas. No hay sabor a café. No hay sabor a algo licoroso. El mascarpone es mascarpone dulce. No es el mascarpone del tiramisú. Las decoraciones de chocolate no existen. Si está el chocolate ahí goteando. No veo y no siento un postre tiramisú. De ninguna forma. Nada bueno, dijo. Pero ha tomado. Difícil. Devolución para Luis. Cerramos.